Tener buenos hábitos puede hacer una enorme diferencia en tu vida y en tu salud. En este vídeo te comparto 9 hábitos saludables que aplico en mi día a día. Si te interesa, quédate conmigo. Hola veraneantes, soy Laura Máscaro y estoy aquí para ayudarte a diseñar un estilo de vida libre de tóxicos que te dé bienestar y energía para vivir la vida que quieres. Antes de hablarte de estos 9 hábitos saludables que tengo ahora, quiero aclarar que no siempre los he tenido. De hecho yo desde muy pequeña tuve siempre muchos problemas de salud, tuve una salud muy frágil y para mí fue muy complicado aprender a conocer mi cuerpo, aprender a cuidarme y aprender a ser responsable. La verdad es que en mi caso, como sé que es el caso de mucha otra gente, los médicos, la medicina convencional no me ayudaron, al contrario. Cada vez me ponían peor, no me daban ninguna solución realmente y entonces me tocó a mí siempre estar investigando, aprendiendo, buscando alternativas, buscando soluciones naturales y al final la conclusión es que lo más importante siempre es la prevención y por lo tanto el autocuidado, el saber cómo hemos de vivir para mantener la salud y no perderla. Aristóteles decía que somos lo que hacemos repetidamente y decía que por lo tanto la excelencia no es un acto sino que es un hábito. Creo que con eso está todo dicho y simplemente quiero insistir en la idea de que un hábito tarda tiempo en formarse. Empiezas despacito o un poquito cada día, al principio cuesta, tienes mucha resistencia normalmente dependiendo del hábito que estés intentando implementar, pero si lo haces un poquito todos los días, al final llega a ser algo natural para ti y lo haces sin pensar. Ese es el objetivo, llegar a hacerlo sin pensar. Igual que te levantas por la mañana y vas al baño sin pensarlo y no necesitas escribirlo en un papel ni ponerte un recordatorio en el móvil, te levantas y vas al baño porque es algo natural, porque es algo que necesitas y simplemente es lo que haces. No se trata de hacerlo perfecto, se trata simplemente de empezar, de pensar bien qué hábitos quieres implementar y por qué y empezar. Así que no te presiones mucho, deja el perfeccionismo de lado y ve dando pequeños pasitos todos los días, porque a veces las cosas más pequeñas son las que hacen la diferencia más grande. El primer hábito del que te quiero hablar es la rutina de mañana. Estoy convencida de que la manera como empieza tu día afecta a cómo se desarrolla todo el resto de tu día, afecta a tu estado de ánimo, afecta a tu productividad y afecta a tu sensación de bienestar. Así que es muy importante lo que haces a primera hora y quizá te sorprenderá saber que no voy a plantearte una de esas rutinas de mañana súper cargadas de cosas que te recomiendan los gurús, que tardas una o dos horas en hacerlo todo porque pretenden que hagas yoga y meditación y bebas un litro de agua y tomes tus suplementos y salgas a tomar el sol y a pasear y además hagas tu diario de agradecimientos y además hagas la cama y además tomes un deseo no saludable y al final te ha pasado media mañana y todavía no has empezado realmente a hacer las cosas que tienes que hacer. No va de eso mi rutina de mañana. Lo que yo hago por la mañana es hacer muy pocas cosas que son importantes para mí, para mi salud y que siempre son las mismas. Así no me olvido y así no tengo que pensarlas. Y mi rutina no cambia y no me lleva mucho tiempo. Lo primero que hago es limpiar mi lengua con un raspador para eliminar todas las toxinas que el cuerpo ha ido eliminando durante la noche y que se quedan acumuladas en la lengua y en la boca. Luego hago algunas cosas por la casa de limpieza, de orden, que ya os lo contaré en un vídeo específico sobre limpieza y orden de la casa. Pero lo que tiene que ver con la salud después del raspado de lengua, de limpiar un poco la casa, hago mis ejercicios de rehabilitación. No me llevan más de 15 minutos hacerlos, no es un ejercicio en el que esté sudando y luego necesito una ducha. A veces me la doy, a veces no me la doy, dependiendo de si lo necesito. Pero me gusta que por la mañana las cosas que hago sean rápidas y me lleven poco tiempo. Y después de haber ordenado la casa y haber hecho mis ejercicios de rehabilitación, lo que hago no todos los días, esto es lo único que no hago todos los días, aunque al principio sí lo hacía, es hacer oil pooling, que consiste otra vez en una limpieza de la boca que te ayuda a limpiar todo el organismo y esto lo hago con aceite de coco y con aceites esenciales. El vídeo sobre oil pooling lo puedes ver aquí si te interesa profundizar. Y después de eso tengo una cita con una de mis personas preferidas en el mundo, que es mi hijo pequeño que ahora tiene 6 años y le gusta mucho que desayunemos juntos. Entonces mientras yo preparo el desayuno, él va poniendo la mesa, luego nos sentamos, desayunamos juntos y después hacemos un rato de lectura en voz alta. Y después ya me puedo poner a trabajar. Y puede ser que tú vayas al gimnasio, que leas, que escribas tu diario por la mañana, que hagas todas esas cosas que he dicho antes que yo no hacía. Y está bien, lo importante es que sean cosas que para ti sean importantes y que no te lleven más tiempo del necesario. Entonces la rutina de mañana va a ser diferente para cada persona, pero sí es importante tenerla. De hecho, todos tenemos una rutina de mañana. Lo que hace la diferencia es que sea intencional, que la hayas diseñado tú, porque eso te va a permitir empezar el día con más tranquilidad. La segunda rutina que te quiero compartir son cambios en la dieta. Es muy importante comer bien, comer cosas saludables, comer cosas que te gusten, disfrutar con la comida. No voy a compartir aquí exactamente lo que como, porque pienso que la alimentación varía para cada persona y es importante que tú encuentres lo que funciona bien para tu cuerpo. En cuanto a la bebida, sí voy a decir que hace ya muchos años, 7, hace 7 u 8 años, dejé de beber café, alcohol y refrescos azucarados. Prácticamente solo bebo agua, a veces la tomo saborizada con aceites esenciales, pero esta es mi única bebida. Hay también varios alimentos que he eliminado por motivos de salud, como el azúcar, lo conté aquí, o el gluten. ¿Significa eso que todo el mundo tiene que dejarlos? No, yo no le estoy diciendo a nadie que tenga que dejarlos. Digo que yo los he dejado porque a mí me sentaban mal. Y para mí la dieta fue crucial para curarme de varias enfermedades supuestamente incurables como el asma, las alergias, las piedras en la vesícula, el hipotiroidismo, todo eso me lo curé, entre otras cosas, con dieta. Fue una parte muy importante y ahora que no tengo ninguna enfermedad sigo manteniendo una dieta que funciona bien para mi cuerpo. Pero siempre es muy importante solo como cosas que me gustan y disfruto con la comida. El tercer hábito es escuchar música clásica todos los días. Y me dirás, pero Laura, ¿eso qué tiene que ver con la salud? Pues tiene que ver y mucho porque ayuda a reducir el cortisol y eso hace que tengas menos estrés. Y yo creo que eso a todos nos conviene y por supuesto influye directamente en la salud física y mental. El cuarto hábito es hacer micro descansos. Yo como dije he tenido siempre una salud muy delicada y no me he podido permitir hacer muchos esfuerzos durante mucho tiempo seguido. Así que he tenido que aprender a darle un ritmo a mi día para poder ir parando cada vez que lo necesitaba. De hecho, ir parando antes de necesitarlo. Yo que he dado muchas charlas sobre gestión del tiempo y productividad, la verdad es que siempre digo que no se trata tanto de gestionar el tiempo como de gestionar la energía. Para la gente que tiene una salud delicada como yo, creo que sirve para todos, pero especialmente me vais a entender los que tenéis un problema de salud. Hay una teoría que se llama la teoría de las seis cucharas, que viene a decir algo así como que tienes una cantidad de energía que puedes gastar a lo largo de todo el día y esa cantidad de energía es diferente para cada persona. Entonces, esta teoría lo explica con el simil de las cucharas. Yo tengo seis cucharas, cada cucharada es un poquito de energía. Y sé que cuando he hecho una actividad se me ha gastado una cuchara. Cuando he hecho otra actividad se me ha gastado otra cuchara. Si a lo mejor hago más ejercicio del que estoy acostumbrada, gasto cuchara y media o dos cucharas. Y eso es diferente para cada persona. A lo mejor de las seis cucharas tú solo tienes tres y tienes que gestionar muy bien esas tres cucharas. No vas a gastarlas en cualquier cosa y vas a parar antes de que se te desgasten al terminar el día. Para mí, no hacer todas las tareas que tengo que hacer de la casa, personales, del trabajo, seguidas, me ayuda mucho a mantener esos niveles de energía. Por eso hago micro descansos. Trabajo un ratito o cocino un ratito o estoy un ratito con mi familia y luego descanso. Y el descanso puede ser simplemente cinco minutos de tumbarme en la cama o diez minutos de ver un vídeo en YouTube que me ayuda a desconectar. O puede ser darme un pequeño paseo por mi calle sin irme muy lejos, sin cansarme. Y eso me ayuda a renovar las energías. El quinto hábito es beber agua. La gente se ríe de mí porque tengo botellas repartidas por toda la casa. Siempre donde yo esté siempre hay una botella de agua. Tengo una en mi habitación, una en el despacho. En la cocina no tengo porque ya hay botellas y vasos. Tengo una en el salón. Por todas partes tengo botellas de agua porque... No porque así no se me olvide, porque a mí no se me olvida beber agua porque el cuerpo me lo pide. Pero sí para que no sea un esfuerzo extra. Para que si estoy arriba en mi despacho no tenga que bajar a la cocina por un vaso de agua. Una de las botellas siempre la tengo saborizada con aceites esenciales. Muchas veces le pongo la mezcla smartanza así que me ayuda a regular el hambre. Y muy importante, nunca bebo agua a primera hora del día. Como dije, primero hago el raspado de lengua y luego algunos días hago el oil pooling y después ya puedo beber agua. Si no haces esto, si lo primero que haces es beber agua, lo que vas a hacer es tragarte todas esas toxinas que tu cuerpo había trabajado por la noche para eliminar. Y sí, voy bebiendo mucho a lo largo del día porque eso me ayuda a mantener mis niveles de energía y me mantiene hidratada. El sexto hábito es un buen cuidado bucal. Es algo que me ha llevado muchos años, muchos disgustos, mucho dinero gastado y mucha preocupación porque los dentistas siempre me decían que tenía muy mala boca y ahora sé que simplemente estaban haciendo negocio conmigo. Pero finalmente encontré unos profesionales que no me hacían sentir culpable por el estado de mi boca y que de hecho me dijeron que mi boca estaba en bastante buen estado. Lo cual para mí fue todo un shock. Ahora que me he puesto en manos de un dentista biológico, he implementado algunos cambios de los que podemos hacer un vídeo o podríamos traerle a él aquí para que nos lo cuente. Pero hay algunas cosas que son realmente chocantes como por ejemplo la importancia que le da a la suplementación o que me haya pedido que deje de usar seda dental. El séptimo hábito es no usar protector solar. Pasar tiempo al aire libre es una de las claves que mi médico naturista recomendaba. Y otro día os hablaré también de todos los consejos que él daba para mantener la salud. Pasar tiempo al aire libre no se trata solo de salir a caminar que ahora está tan de moda. Ahora parece que si no sales a caminar o a correr como que te falta algo, ¿no? No, es simplemente que te dé el aire y que te dé el sol. Y es muy importante que te dé el sol directamente sobre la piel y a los ojos. Por lo tanto sin protector solar y sin gafas de sol. A mí esta parte de las gafas me cuesta. ¿Cuánto tiempo hay que estar al sol todos los días? 15 minutos en invierno y una hora en verano. Si vas a estar más de ese tiempo entonces sí debes usar protector solar. Yo sí me pongo protector solar cuando los primeros días del verano voy a estar más tiempo fuera porque a lo mejor vamos a la piscina o vamos a hacer alguna excursión y me va a dar el sol mucho tiempo después de haber pasado todo el invierno sin que casi me vea el sol. Entonces ahí sí me pongo protector solar. Pero si no, en el día a día no me lo pongo. Es más, el hecho de estar más tiempo expuesto al sol no va a hacer que tengas más vitamina D sino menos. El octavo hábito es por supuesto la aromaterapia. Los aceites esenciales que veis aquí los empecé a usar cuando estaba haciendo mi protocolo natural para el hipotiroidismo y al final los acabé usando para absolutamente todo y tenéis un montón de información en este canal de para qué sirven, cómo usarlos, etc. Y el noveno hábito es practicar el minimalismo digital que es un concepto que he conocido recientemente y que estoy aplicando tanto a mi vida personal como a mi vida profesional. Hace un par de meses cuando me fui de vacaciones quité las redes sociales del móvil porque necesitaba desconectar y me sentó tan bien que decidí que no quería volver. Por eso reestructuré mis negocios porque en mi cabeza lo primero que me dije fue pero no te puedes ir porque tus negocios dependen de tus redes sociales. Pero luego dije no, vamos a pensarlo de otra manera. Vamos a pensar cómo puedo seguir manteniendo mis negocios sin las redes sociales. Y simplemente ahora soy más intencional con el uso de los dispositivos. El minimalismo digital no significa estar en contra de la tecnología, no somos luditas, no se trata de no tener móvil, ni de no conectarte a internet, ni de no tener presencia en internet. Se trata de usar menos cosas pero usarlas mejor y con intencionalidad. Sabiendo qué hago y para qué lo hago. Lo más sorprendente es que ahora la batería del móvil me dura 3 o 4 días en vez de medio. Pero sobre todo a nivel de salud tengo más claridad mental, tengo menos ansiedad, soy más productiva y en general mi nivel de bienestar ha aumentado mucho. Antes de terminar te quiero recomendar el libro Hábitos atómicos de James Clear, cuyo subtítulo me parece muy esclarecedor y es el mismo que yo usaba para uno de los cursos de educación que hacía hace años, que es Pequeños cambios, grandes resultados. Estos son los 9 hábitos que han impactado mi vida y mi salud para bien. Recuerda que las cosas pequeñas a veces son las que tienen un impacto más grande en tu vida y para seguir aprendiendo cómo cuidarte no te pierdas el siguiente vídeo.